Los científicos descifraron cuál fue la última comida de un cazador de hace 5.300 años, cuyo cuerpo congelado fue hallado en los Alpes. Lea también, descubren entierro colectivo de momias incas en costa norte de Perú el contenido del estómago del cazador, llamado Oechi, pero más conocido como el Hombre del Hielo, permite un vistazo a lo que comían los antiguos europeos hace 5 milenios, dijeron los investigadores. Descubren la última cena del Hombre de Hielo. Foto, a pelea también, descubren que agujero negro produjo partículas con energía en el espacio El Menú, descrito en la revista especializada Current Biology, incluyó carne y grasa de cabra salvaje, carne de ciervo rojo y semillas de trigo integral, que Oechi comió poco antes de su muerte. También se descubrieron rastros de helechos y esporas. Los científicos creen que tragó la planta de manera no intencional o tal vez como remedio para los parásitos hallados en su intestino. Aunque los investigadores habían examinado los intestinos de Oechi, recién ahora pudieron estudiar su estómago. La razón es que después de la muerte del Hombre, el órgano se desplazó hacia arriba. Fue apenas en 2009, 18 años después del hallazgo de los restos cerca de la frontera entre Italia y Austria, que un radiólogo lo detectó detrás de la jaula torácica. Después de descongelar lentamente el cuerpo, el equipo tomó muestras y la rehidrató. Casi la mitad del contenido estomacal era grasa de Ibex, una cabra silvestre e alpina. Es mucha grasa, pero los científicos piensan que el hallazgo es lógico, era un ambiente difícil, dijo el microbiólogo Frank Mike Schner, autor principal del estudio. Debían estar preparados, debían comer alimentos que les dieran la energía necesaria, para sobrevivir, en esta nota, los alpes hombre de hielo comida.